Mayonesa, ella me bate como haciendo mayonesa Todo lo que había tomado se me subió pronto a la cabeza Mayonesa, ella me bate como haciendo mayonesa No sé ni cómo me llamo, ni dónde vivo, ni dónde vivo Ni me interesa Le haciendo palmas de arriba y arriba Se coro que arranca, que dice, que dice Y bate que bate El qué El chocolate El chocolate Un tatuaje en la espalda Negrada, menipalda Zapatos y eltof Misteriosa, ya bailaba Y ahora está mirando desde que llegó De repente su mirada en mis ojos se clavó Susteniendo una mirada se acercó y sin decir nada Me agarró fuerte a la cara y a la pista me arrastró Mayonesa, ella me bate como haciendo mayonesa Todo lo que me ha tomado se me subió pronto a la cabeza Mayonesa, ella me bate como haciendo mayonesa No sé ni cómo me llamo, ni dónde vivo Ni dónde vivo, ni dónde vivo Ni me interesa Venga, capa a la izquierda, vámonos Bueno, eso se acaba, cambia, cambia, capa a la derecha To the right Ok, ok ¡Epa! ¡Vámonos! Mayonesa, ella me bate como haciendo mayonesa Todo lo que me ha tomado se me subió pronto a la cabeza Mayonesa, ella me bate como haciendo mayonesa No sé ni cómo me llamo, ni dónde vivo Ni dónde vivo Ni dónde vivo Ni me interesa Bueno, 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 Barcelona, ¿cómo hacen?